Bueno, yo creo que Chetumal es un pueblo muy politizado, muy consciente de la importancia de elegir a sus gobernantes. Chetumal, como todo Quintana Roo y como yo creo que casi todo México, vivimos tiempos distintos, tiempos especiales, tiempos a los que no estamos acostumbrados, se está innovando muchas cosas en política también, en el manejo de los partidos. Los partidos tradicionales ya no van solos, van en alianzas, hay partidos nuevos que tienen que ir solos por ley. Entonces hay una serie de circunstancias políticas que hace o que va a hacer que la gente se fije cada día más en quiénes son sus candidatos y en las consecuencias que traerá su voto. Al menos creo yo que la gente pensante, la gente que se preocupa por quién va a ser su gobierno va a tener que hacer un análisis serio y profundo. Imagínate, vine porque usted ya te dijo, ¿no? Sí, yo me lo digo que no te importa. Bueno.